¡Hola, buenas! Hoy he tenido un vídeo muy diferente aquí en el canal de Spanish Blue Vicente. Te quería hablar de política, de vocabulario político, ya que muy pronto, en un par de días, van a ser las elecciones en EE.UU. Pero esta semana ha pasado algo muy importante en España, y bueno, si tienes alguna relación con España, o te informas en las noticias un poco, habrás visto que en Valencia ha habido una catástrofe muy grande. Básicamente, ha habido una riada descomunal, y ha habido muchas personas que... Ha sido algo muy importante. Entonces he decidido que en lugar de hablarte de un vídeo, que al fin y al cabo te voy a dar unas expresiones y tal, te voy a hablar de lo que está pasando, pero también vas a aprender español. Yo te voy a contar lo que ha pasado, voy a intentar darle un poquito a ese tema, ese punto, perdón, de enseñarte vocabulario, pero te voy a contar lo que ha pasado. Hace poco en Valencia, el martes, pasó una dana por ahí, no sé exactamente lo que es una dana, hablando de meteorología, pero es como una especie de tormenta, con mucha lluvia, muchas precipitaciones. El caso es que parte de la ciudad de Valencia, el sur de Valencia, se inundó. El río se desbordó, el agua se salió del río, o sea, el río no se salió, el río se desbordó, porque el agua se salió del cauce del río. El caso es que el río se desbordó, de una forma completamente descontrolada, inundó absolutamente toda la parte sur de Valencia, toda la parte en concreto del río Turia. Y esto ha causado muchos fallecidos, ¿ok? Aquí cuando pasan cosas de catástrofes y tal, no hablamos de muertos. Sí, sería correcto decir muertos, sí. Pero usamos la palabra fallecidos, ¿ok? Esto es algo que tenías que tener en cuenta. Aunque si hablas con alguien conocido, puedes decir muertos. Sí, son personas que han muerto, efectivamente. Pero usamos fallecidos. El caso es que la ciudad se desbordó por todas partes, y mucha gente corriendo para arriba, para abajo, la policía y la guardia civil como pollos sin cabeza. Bueno, esto es un poco informal, para decirlo hablando de este tema, pero bueno, cuando decimos que alguien va por ahí como pollo sin cabeza, es que la gente va para arriba y para abajo, sin saber exactamente a dónde van. Porque estaba todo completamente descontrolado, no había un control exacto. El caso es que pasaron dos o tres días, y las autoridades, las autoridades, en realidad, lo que estamos diciendo son los políticos, cuando decimos las autoridades, son las personas con autoridad, que en este caso son los políticos, no hacían nada. No hacían nada. Se desentendieron completamente de todo. Era como que Francia, por ejemplo, nos quería enviar bomberos, que de hecho los ha enviado, pero sin el permiso de nuestros políticos, porque se han desentendido. Se han hecho los locos. El Salvador también nos ha enviado rescatistas, nos ha enviado personas que van a echar un cable, que van a ayudar. ¿Ok? Van a ayudarnos. Y aún así, nuestros políticos, nuestras autoridades, se han desentendido, y han dicho que no, que aquí estamos muy bien. Sin embargo, a Valencia, no ha llegado ayuda. La única ayuda que está llegando hasta el momento, es la de voluntarios. Gente voluntaria que ha decidido remangarse, ponerse unas botas, e ir a quitar barro. Han decidido, por propia voluntad, ir a pringarse. ¿Vale? Cuando decimos ir a pringarse, significa ponerte a trabajar, pero en este caso se van a pringar de verdad, porque hay mucho barro en las calles, y se van a pringar. Este es el sentido literal. Pero cuando decimos que alguien se pringa, es que alguien se mete dentro del trabajo que va a hacer. Eso es lo que han hecho los voluntarios. Y es que, en España, a lo mejor no somos el mejor país a nivel económico, tampoco somos el mejor país a nivel de seguridad, ni tampoco el mejor a nivel de paro, pero si hay algo que no nos gana nadie en España, es a la hora de arrimar el hombro. ¿Ok? Esto, esta expresión, es la mejor expresión que podemos utilizar en este caso. A nosotros no nos gana nadie a la hora de arrimar el hombro. Es lo que hay. A la hora de ayudar a nuestros vecinos, pues es algo que los españoles lo tenemos ahí, muy integrado en nuestra cultura, y es que nos pringamos mucho a la hora de ayudar a los demás. Algunos, de una forma, pues yéndose a quitar barro, y otros, de otra forma, enviando dinero o alimentos a estas personas, para que puedan pasar estos días, que ahora muchos están sin electricidad, sin luz, hay familias, hay niños, y no tienen nada, ni luz, ni agua, y tienen que apañárselas, ¿ok? Tienen que apañárselas con lo que tienen. Y si hay gente voluntaria, que junta comida, y la lleva en un camión para allá, pues mucho mejor. Y si hay gente allí de la zona, que puede ir a quitar barro, o a trabajar, o a cualquier cosa, como si es a hablar con las personas mayores. Por eso digo, que a nosotros, a la hora de arrimar el hombro, pues no nos va a ganar nadie. Y bueno, ya está, es un vídeo muy breve, quería sólo informarte de todo esto, ¿vale? De momento siguen saliendo cosas nuevas, cada vez hay más fallecidos, ¿ok? Hay más fallecidos, en un primer momento se dijeron 50, pero ya hay casi 2.000 desaparecidos, ¿ok? No sé al final lo que termina pasando con estas personas, con los 2.000 desaparecidos, no sé si finalmente se confirmará que son fallecidos, espero que no, como decimos en España. Vamos a tocar madera, para que esto no pase, y ahora te voy a dar un par de expresiones también, para que podamos hablar correctamente de nuestros políticos, porque muchos se han desentendido, se han hecho los locos. Porque cuando la gente se está muriendo, como es el caso ahora mismo de España, bueno de Valencia, de la zona de Valencia, si tú eres político, tú tienes que trabajar para el pueblo, te debes al pueblo. Bueno, no quiero hacer esto un mensaje político, me da igual el que sea el que esté en el gobierno, si de derechas o de izquierdas, los políticos se deben al pueblo, y si tu pueblo está jodido, bueno, vamos a decirlo más formalmente, y si tu pueblo las está pasando canutas, ¿ok? Aquí tienes otra expresión. Si el pueblo las está pasando canutas políticos, tienen que trabajar para el pueblo. Pero ya está, no te voy a dar más la tabarra. Espero que te hayas llevado, por lo menos, información de lo que está pasando aquí, en España. Si quieres colaborar, voy a dejar información en la descripción, ¿vale? Aquí en mi ciudad están recogiendo cosas para llevarlas para allá, en camión. Te voy a dejar lo que encuentro en internet, te lo voy a dejar abajo, en la Cruz Roja o algo, ¿ok? Espero que hayas aprendido, por supuesto, expresiones, pues mira, que al fin y al cabo son interesantes, como por ejemplo, lavarse las manos, desentenderse, arrimar el hombro, que es una de las mejores expresiones que podemos aprender con lo que está pasando ahora mismo. O por ejemplo, expresiones como pasar las canutas, que es como las están pasando los vecinos de Valencia. Pero bueno, espero que se vea un poquito la luz al final del túnel, y gracias a todos estos voluntarios que están yendo a ayudar al ejército, a la policía, que en un principio no los dejaron ir a la zona, esto es verdad. Pero bueno, lo importante aquí, es que tú hayas aprendido español, que te enteres un poco de lo que está pasando en España. Y nada, sé que es un vídeo muy diferente, no te voy a vender mi curso, mi academia, te voy a dejar el enlace si quieres colaborar enviando comida o dinero a Cruz Roja o a quien sea que encuentre en internet para ponerlo aquí. Y ya está, espero que te haya servido de algo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!